Josmery, hablemos de Lampay. Bueno, supongo que te hará sentir un poco mala de ver tus imágenes con Paolo. La verdad no. Ah, ¿no? Oye, si quiero un mea culpa, pues está casado el compadre. No, obvio, por eso que las disculpas del caso ya están... Acho, bien fresca eres. Yo soy... Está bien que seas relajadita, pero mínimo ante la gente un poquito de... Voy a ir a... Eh, tampoco seas cachosa. Bueno ya, ponte seria. Hablemos de tu relación con Paolo Hurtado. En estos momentos, ¿qué se supone que son ustedes? Amigos cariñosos para el momento, ¿no? Ah, solo amigos cariñosos. Ah, ¿sí? Pero no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿En serio? Yo no miento, ay. ¿Y por qué? Porque no... Porque, no sé, no me han motivado. Uy, no me digas que no ha cumplido. ¿Y qué crees que le habrá pasado? No sé. Creo que todos tenemos etapas, ¿no? Bueno, sí. Oye, ¿y tú qué sentiste en ese momento que no funcionó el muchacho? A ver, yo en ese momento, o sea, cuando estaba en ese momento, si retroso el tiempo me da cólera. Pero ahorita es como que lo cuento como una anécdota. Pero, ¿qué le habrá pasado, no? No sé. Y encima teniendo tremendo mujerón enfrente. Sí. Bueno, eso le puede pasar a algunos hombres. Ay, no sé. Pero son pocos, ¿ah? Si tú lo dices. Oye, cuéntame, ¿qué le dijiste en ese preciso instante que no se le...? Cumplía, cumplía. Puta, man, lo cagaste peor.